Toma cinco minutos, comienza tu día no con confesiones, no con peticiones, comienza tu día con agradecimiento, cada mañana cuando despertamos debemos vaciar cualquier sentimiento negativo del día anterior, ¿alguien te ofendió? ¿alguien no te trató bien? es fácil dejar que esos sentimientos se queden dentro de ti, se siente bien acarrear una pena o una mala actitud, pero tú debes ser disciplinado, di no, no voy a dejar que esa ofensa arruine mi día, no voy a dar espacio a malos sentimientos hoy, no dejaré que amargue en mi día, sonríe, lo primero que debes hacer en la mañana es levantarte y sonreír, puede parecer estúpido, pero el solo hecho de sonreír y mover los músculos de tu cara, activa y conecta una gran cantidad de sentimientos positivos en tu cerebro, es casi imposible estar enojado cuando sonríes, puedes intentarlo por ti mismo si quieres, mayor tiempo pases en un estado de ánimo positivo, más te entrenas a mantener un estado de ánimo positivo, más tiempo pases en un estado de ánimo negativo, más te entrenas a estar enojado y triste, siempre vamos en una dirección o la otra, de forma consciente o inconsciente, así que ¿por qué no ganar el hábito de mantenernos positivos y felices? Visualiza una gran vida, juega a imaginar tu vida, piensa dónde quieres ir y no sólo dónde las condiciones te llevarán hoy, visualiza tus sueños y vive la vida que deseas vivir, establece tus intenciones cuando te levantes en la mañana y siéntete agradecido por lo que ya tienes en la vida, decide en quién te quieres convertir, qué tipo de persona quieres ser, no importa de dónde vienes, dónde vives, cuál es tu DNA, lo importante es quién decidas ser en esta vida y yo no tengo ninguna duda de que tú puedes convertirte en lo que quieres ser, sé que eres especial y que puedes lograr cosas que parecen imposibles para la mayoría de las personas, pero es una elección, una elección que está basada en tus acciones y lo que haces, es tu decisión hacer lo imposible, es tu decisión sufrir, caer, fallar y aprender de ello y volver a levantarte y hacer tu camino hasta la cima, pero todo está en tu control y dónde estás hoy en la vida es tu responsabilidad y de nadie más, sea bueno o malo y en realidad te puedes convertir en lo que quieras ser, así que ¿cuál es tu decisión? sólo debes poner tu mente en ello y de verdad debes ir por ti mismo, darte cuenta que la vida es muy corta, tú tienes lo que tienes y debes hacer lo más que puedas con ello, no perder el tiempo pensando en lo que falta, pero usar tus herramientas y seguir adelante y lo que normalmente hacemos es renunciar a nuestras ideas porque se siente demasiado abrumador pensar en el futuro o renunciamos porque tenemos miedo, renunciamos porque escuchamos las dudas en nuestra mente y tomamos estas pequeñas decisiones todo el día sin darnos cuenta, la decisión de no levantarnos a tiempo, la decisión de no comer de manera adecuada, la decisión de no hablar sobre lo que queremos, la decisión de no buscar el trabajo que soñamos, la decisión de no aprender sobre nuestras finanzas y sea lo que sea estas pequeñas decisiones son las que te sacan del camino, no vayas por la vida mirando al espejo con decepción, buscando defectos en ti mismo, viviendo con remordimiento, no hay nada que puedas hacer por el pasado, pero puedes hacer algo acerca del presente, deja de decir esto es muy difícil, nunca lograré mis sueños, nunca saldré de mis deudas, este es un nuevo día y tú tendrás la fortaleza que nunca has tenido, tú tienes algo único e increíble que ofrecer al mundo, algo que nadie más puede hacer, tú eres no sólo único, también eres un milagro que ha nacido y hay una razón por la cual estás aquí y es hora de comenzar a descubrir esa misión, aquellos que son exitosos aprecian los fracasos, si quieres ser exitoso, feliz y pleno, debes comenzar a hacer aquello que nadie está dispuesto a hacer, debes elevar tus estándares de vida, aprender a planear cada uno de tus días, sabías que si dedicas el 1% de tu día a planificar el otro 99%, aquel 99% será mucho más increíble de lo que nunca has imaginado, sabías que el 1% son sólo 14 minutos al día, 14 minutos para hacer el otro 99% mucho mejor, así que dime, ¿qué quieres visualizar hoy? ¿qué quieres hacer con tu día? ¿con tu semana? ¿con tu vida? he descubierto que esta mezcla de gratitud y de visualizar qué es lo que quieres de tu día, es sin duda una técnica muy poderosa, así que sale de tu zona de confort, ataca el día con entusiasmo, hace que las cosas sucedan, tú tienes las llaves del futuro. ¡Gracias!